Si tenés que ponerle, Mario, un título a este dólar soja, ¿no? Ayer, lo que no contó Frank, pero que suma a lo que decía es, inclusive había circulares en Colorado, marcadas en azul, y uno que estaba ahí tratando de interpretar, y el propio funcionario cercano al Ministerio de Economía te decía, pero yo no me hago cargo, y el Secretario de Agricultura decía, pero yo no estoy, y Pese no aparecía. Son parches, ahí están raspando la olla para conseguir algo de reserva, y, bueno, a Sergio Massa, que tiene mucha imaginación, con alguien que lo ayudó, se le ocurrió inventar este rápidamente, y le golpeó la puerta y le dice, vengan, traigan, traigan, que acá les doy, a cambio, va a haber un diferencial, uno le gritó el malbet, otro le gritó el de la lana, eso no va a pasar, anunciaron que se termina en septiembre, pero en realidad hay una devaluación encubierta, porque como no lo puede hacer con el central, ahora le van a dar un bono en dólares, que lo va a hacer el tesoro, y se lo van a encajar al central, y seguirá acumulando la montaña hacia arriba. ¿Cuál es la paz? La paz masa. ¿Cuál es la paz cambiaria que tenemos nosotros? La paz masa. Sí, claro, porque estamos con 287, y acá te baja un poquito la temperatura, y la gente sale a bailar, creen que estamos muy bien, estamos con una brecha cambiaria, que estamos con arriba del 60, 70%, y en cualquier momento trepa. Entonces, yo, lo estamos esperando el miércoles que viene, cuando vaya el ministro, cuanto antes a la Cámara, con Ricardo, lo vamos a esperar todos por el presupuesto, porque ahí vamos a ver la madre. Todavía, y con esto termino para los especialistas, y a ver si me equivoco, Ricardo. Anunció Giorgieva, ¿no?, de que le van a aprobar, se va a aprobar y van a desembolsar los 3.900 millones. Lo que no conocemos todavía, cuáles son las nuevas condiciones para septiembre. Deberíamos, seguramente las hará pública el fondo, a ver si son las mismas que hicieron al principio, porque de esas quedaron incumplidas, de los 6.000 de reserva, no alcanzamos a cumplirla, ¿no? Quedamos en 4.600. Lo que pasa es que Cristalina Giorgieva, y la tenemos para mostrarla, quiero verla con... Te puedo decir una sola cosa y termino. De más a lo que uno puede decir con certeza, es que en el presupuesto, a lo que le ha puesto a la inflación es piso. Lo que no sabemos es si él sabe el techo. Pero le puso 60 de piso, con lo que significa, por un acto de constricción de que más se le dio vergüenza no ponerla en el 20, como era imposible. Pero que saben todos, ya ahora todos los argentinos, que ya tienen el 60 puesto, en una sociedad de expectativa inflacionaria, no esperan que se apruebe el presupuesto. Ya están trabajando con arriba del 60, todos hacia adelante. Es decir, es un cubo tan trabado el que tiene, al no tener un plan, un programa, que obviamente no lo puede tener junto con el presupuesto, un programa de estabilización, que vamos a ver qué desentrañamos. Cuando vaya Aerolíneas Argentina, ahora al Congreso, vamos a ver cómo es el déficit, vamos a ver qué pasa con Camesa, con las empresas públicas. Digo, hay tanto por ver ahí. ¡Feliziana! 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 Gracias por ver el video.